Buenos días, les quiero mostrar, se me estaba pasando, no sé si se acordarán de los chayotes, aquí van, va subiendo, ahí está, ya va para acá, miren nada más, qué belleza, así va, y bueno, mi Malulus me recomendó que plante del otro que tiene espinitas y lo voy a hacer, lo voy a poner de este lado para que se junten, primero Dios que sí, y bueno chicos y chicas, miren, este va para acá, pero voy a tratar de subirlo de arriba.